Cuando las palabras se expresan, y los sentimientos se transforman en amor. En Brisenai, la voz de tu corazón. Recuerdo bien el patio de tu casa, mi sitio favorito el fin de semana. Con la luz apagada, para ver las estrellas hacia el sur. Uh, tus jeans eran algo tan detestable, no permitían iniciar la batalla, echados en la hierba. Me gustaba explorarte hacia el sur. Al sur. Cuando me entrapa la melancolía, vuelven esos inolvidables días. Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre. Vivíamos a tope nuestras vidas, de cara al mundo en blanca rebeldía. Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Hasta que un día nos pescó tu padre, y me corrió a golpes de tu vida. Pocas veces nos vimos, yo emigré con los años hacia el sur. Al sur. Al sur. Al sur. Al sur. Cuando me entrapa la melancolía, vuelven esos inolvidables días. Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre. Vivíamos a tope nuestras vidas, de cara al mundo en blanca rebeldía. Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre. 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 Para siempre Para siempre